Hola, buenas noches, así comenzamos lo que es el operativo de hoy, lunes, lunes para el que pueda salvarse, buenas noches, Dios te bendiga por estar acá, gracias por mirar nuestro video, gracias por darle like, gracias por compartirlo, buenas noches, buenas tardes, buenos días, no sé a qué hora lo vas a ver, pero ya lo sabes, espero que te guste nuestro contenido, lo que hacemos no es burlarlo de las personas, usted ni yo tenemos la culpa, las personas se le olviden, hay un toque de queda, que no pueden salir, el que no quiera hacer grabado, que no salga a la calle, y que les digo, disfrute usted que mira nuestro video, ría, goce, llore, pero no salga para la calle, no deje que te digan, uy se lo llevaron un mal camión, a dormir en la cama grande, escúchame, el mayor de policía es mi papá, vamos a ir allá, dame una buena oportunidad, se me menciona, hay gente, lamentablemente esta parejita, bueno el hombre tiene el pantalón desabrochado, parece que estaba haciendo pipí, eh no, ahí usted a tarde mal pensado, mira hay gente, lamentablemente el caballero y la señorita, uy se los lleva un par camión iniciando este operativo, lamentablemente, se los lleva de manita, para que no se pierda el camino, al camión, el don, está como happy, sube la dama, si no hay caballeros aquí, para la cama grande, les toca dormir, que lindo, ave maría, que es esto, esto no se sabe, es donde vayas a parar, operativo toque de queda desde Buenao, para el mundo, y lamentablemente lleva a uno y a una chica, operativo quédate en tu casa, y van tres detenidos más, ave maría, que es esto, la gente no entiende, si usted se queda en su casa, puede evitar estas situaciones, oye eso, llegarán a Pocahona, la melena, cuando yo era motorizada hoy, vuelto un psicópata, tiene su documento parece, continuamos, ya nos metimos al Prosperidad, Prosperidad, operativo quédate en tu casa, gracias a nuestra gente de Vincisa Motor, que protege siempre nuestras cabezas, y Vincisa Motor, para que te montes, Vincisa Motor, ahí es mi comida rápida, otro motor más para la PN Motor, la PN Motor te monta, te monta fácil, saca ese gasera con dos mil pesos de inicial, y banco reserva, quédate en tu casa, quédate en tu casa, gente que ya de una vez ahí, me está llevando un montón, me está llevando, quédate en tu casa, evita caer preso, evita dormir en la cama grande, policía nacional, ahí está Daceli de Nueva Era, una persona más acá, que ha sido detenida, lleva jabones, pastas de dientes, parece que, ustedes saben cuando viajan, se traen vaina de Nueva Era, ahí va ahí con su fundita, lamentablemente, se lo llevan, uy madre, va el camión también, le toca dormir en la cama grande, lamentablemente, con frío, triste situación para este caballero, ahí se sube el camión, ahí están las personas, que esta noche les toca la cama grande, bien, están verificando, ese vehículo está al día, miren quien anda en la motorizada hoy, se va a tapiche arriba, ahí fue, la bolacha, si es, operativo, toque de queda, el caballero está por la ley, y corte abajo, ah, 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 ahí está, ah, 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 Acompañame en un rito. Este es un abuso de comida. Ahí se encaja en Cuba. Se rey, viene a la casa. Ella está en la casa. Ella se caja. Ella va para la casa de ella. ¿Usted va a ir? ¿Se acuerda? Se me quedaba en la casa. Ella va para acá. ¡Chua! ¿Quién está en la calle? Eso me podía preguntar. Ahí están verificando que el permiso sea válido Están verificando que sea válido y si no les toca dormir en la cama grande Lamentable me dice Lamentable me dice Lamentable me dice